Estamos ya en la comunicación Pedro con Iván Mena Alberca, director de seguro y fomento del financiamiento agrario, para que nos cuente sobre el seguro catastrófico que va a apoyar a agricultores sin necesidad de estar en padrón de productores. Señor Mena, gracias por su tiempo, bienvenido a Éxitos. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el Midagri tiene una herramienta de aseguramiento que es el seguro agrícola catastrófico. Y para eventos naturales como los que estamos viviendo, tiene una cobertura a nivel nacional. Entonces, no se necesita que el agricultor esté previamente inscrito en algún registro. Si es que el agricultor incluso ha recibido algún bono, como los que hemos dado también en el Ministerio de Agricultura, Ferteabono 1, Ferteabono 2, Recupérate Ya, tampoco existe ninguna restricción en ese sentido. Y yo quisiera aprovechar las líneas de exitosa para brindar este mensaje a nuestros hermanos agricultores, que frente a este tipo de desastres, el gobierno tiene una política y esta se llama el seguro agrícola catastrófico. Y es importante en estos escenarios de emergencia recurrir ahí. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, por permitirme dar este mensaje a nivel nacional. ¿Y cómo funciona ese seguro catastrófico que apoya directamente a los agricultores que están siendo golpeados por estos fenómenos naturales? Bueno, esta es una herramienta de gestión descentralizada. El Midagre es el que diseña y da el presupuesto para contratar a las empresas aseguradoras. Son dos a nivel nacional. Es la aseguradora La Positiva y RIMAC. Y todo inicia con el reporte o el registro del siniestro. Y el rol para hacer esto son los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de agricultura. Ellos juegan un rol muy importante en este proceso. A partir de que las direcciones regionales de agricultura dan aviso que en una determinada zona circunscripción ha ocurrido el desastre, lo que sigue a continuación es la visita y evaluación por parte de la empresa aseguradora y de determinarse de que efectivamente el siniestro cumple con las condiciones para ser declarado indemnizable, se levanta recién ahí un padrón con los productores afectados y posteriormente el desembolso. De esta manera es como funciona el seguro. Por eso es que es importante que nuestros hermanos agricultores conozcan que frente a emergencias como la que nosotros vivimos y estamos viendo ahorita en la pantalla de exitosa, por ejemplo, inundaciones, recurran, den aviso a las agencias agrarias de sus circunscripciones para que éstas a su vez puedan hacer los reportes respectivos ante la empresa aseguradora. Y entiendo yo que esto tiene varios años, desde el año 2014. Quisiera que nos detalle qué tipo de emergencias puede ayudar a este seguro catastrófico. De repente en la época de sequía, recordemos el año pasado, durísimo para ellos, ¿también puede cubrir? Bueno, actualmente cubre un total de 16 eventos catastróficos naturales, los que se incluyen sequías, huaycos o deslizamientos, se incluyen lluvias intensas, inundaciones, huracanes, terremotos, un total de 16 riesgos naturales que continuamente se presentan en los cultivos. Entonces es alta la gama que este cubre. Entonces el seguro agrícola catastrófico se encuentra efectivamente desde julio del año pasado hasta agosto de este año con la cobertura respectiva y nosotros estamos atentos. El día de hoy, por ejemplo, hemos estado recorriendo la zona alta del distrito de Caraballo porque en Lima Metropolitana no solamente han habido afectaciones a las viviendas, también hay zonas de Lima Metropolitana con cultivos agrícolas y los estamos recorriendo. Así como hemos estado también en los departamentos de Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Piura y La Mayeque incidiendo en los gobiernos regionales para que puedan hacer los reportes y posteriormente lograr las indemnizaciones. ¿Cómo se hace la indemnización? ¿Hay una evaluación de daños? ¿Hay un liquidador de una empresa aseguradora que va y ve la condición que se encuentra? ¿Se cuantifica el daño para saber de cuánto se va a entregar al agricultor afectado? ¿O es que ya hay un monto establecido previamente? Muchas gracias, es una buena pregunta. Este seguro agrícola catastrófico es de orden social, es una cobertura social y lo que se otorga son 800 soles por hectárea, en el caso de que una hectárea sea declarada indemnizable, hasta 10 hectáreas como máximo, lo que significa que no existe mínimo. Como ustedes saben que nuestra agricultura es diversa, hay pues medias hectáreas, un cuarto de hectárea, las parcelas son muy pequeñas, no existe mínimo hacia abajo, pero el monto que está destinado para esta indemnización es de 800 soles por hectárea. ¿Y quién tiene que ir? ¿Puede ser el titular? Porque sabemos que en esta época él puede fallecer. ¿Pueden ir los hijos, la esposa, la viuda? Miren, aquí es importante la presencia de varios agentes en el territorio. Ahorita, por ejemplo, actualmente tenemos el apoyo de las juntas de usuarios y los comités de regantes que nos están ayudando a hacer estos reportes de los siniestros. Entonces, va la empresa evaluadora, determina el daño, calcula la pérdida, en base a unos cálculos relacionados a la indemnización, y a partir de esto recién se levanta un padrón en la zona. Y para levantar este padrón de productores afectados, se levanta con aquellos que son titulares de la siembra. Si es que, por ejemplo, Dios no quiera, pero algún hermano agricultor sufre, se muere, digamos, producto de una emergencia tan difícil como son los desastres naturales, tiene que alguien dentro de la familia asumir la titularidad de ese beneficio. Entonces, esa etapa se da en la etapa del empadronamiento, y son muy importantes las autoridades locales de la zona, porque acompañan en ese proceso. Acompañan la agencia agraria, acompañan las juntas de usuarios, los comités de regantes, las asociaciones de productores para determinar finalmente lo beneficiario. Ahora, dentro de esta documentación que necesitan acreditar, ¿de qué papel les hablamos? Porque yo soy el agricultor, he sido afectado, o he sido damnificado. Mis cultivos se han perdido con el huaico, con el desborde, y necesito la subvención económica de ese seguro catastrófico del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿necesito presentar alguna documentación ante la agencia agraria para certificar que estas son mis tierras y estos son mis cultivos? Previamente, no se requiere presentar nada, ¿no? Porque es un evento de emergencia. Primero, se ha calculado que existe la indemnización, y lo que ocurre es el empadronamiento. Y el empadronamiento se hace en campo, in situ. Entonces, el agricultor, sabemos que en nuestra agricultura no todos tienen, la gran mayoría no cuenta con título de propiedad, pero hay otros documentos que pueden acreditar su propiedad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de constancia de posesión, estamos hablando de una constancia simple que te lo puede otorgar también el juez de paz, pero generalmente, ya que las evaluaciones son en campo, no se llegan hasta estos extremos, sino que se levanta el empadronamiento con los mismos vecinos, con la misma zona. La agencia agraria es la que acompaña ese proceso. Pero, digamos, lo que ocurre generalmente en el campo es que el juez de paz es el que también dice, sí, efectivamente, el agricultor es el titular del predio, es el que ha trabajado la chacra o la finca. Claro, porque algunos son tierras heredadas, ¿no? Algunos de repente vienen de familia en familia. Por favor, quiero que repita, señor Mena, nuevamente, cuáles son los pasos y la forma más simple para todos los oyentes que han perdido las zonas de cultivo y que dicen, ¡guau!, es una buena noticia que yo pueda tener este seguro catastrófico. Por favor. Sí, gracias. El primer paso que hay que decirles a nuestros hermanos agricultores es que hay que dar aviso ante las agencias agrarias. Las agencias agrarias que pertenecen a las direcciones regionales de agricultura a continuación reportan este siniestro ante las empresas aseguradoras. Posteriormente de eso, la empresa aseguradora designa un ajustador, va a campo, evalúa el daño bajo los parámetros establecidos por el seguro agrícola catastrófico. Y, posteriormente a eso, se levanta un padrón de beneficiarios. Finalmente, es la empresa aseguradora la que tiene por obligación también aperturar cuentas bancarias para que se les deposite a los agricultores. Entonces, esto es un proceso, es un conjunto de cinco pasos de los que acabo de explicar, pero es importante que todos entendamos que se desencadena a partir del reporte del siniestro ante la empresa aseguradora. Entonces, por eso es que permítame también, amigos de CITOS, hacer un llamado aquí a nuestros gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de agricultura, que tomen esta herramienta en serio, reporten la mayor cantidad de avisos posibles que ellos puedan dar cuenta dentro de sus territorios para poder finalmente activar esta herramienta. Ahora, señor Mena, ¿en cuánto tiempo se hace el desembolso? Ya, se fue el ajustador, evalúa los daños, tantas hectáreas, y se determina qué tanto le corresponde a un agricultor, a una familia agricultora que ha perdido sus embrios en esta situación de emergencia. ¿En cuánto tiempo se hace el desembolso de este seguro catastrófico? Nosotros tenemos plazos máximos de atención, que son las reglas de juego que le ponemos a la empresa aseguradora para que vaya y atienda un siniestro. Pero estamos ahorita, incluso vamos a tener conversaciones con las empresas aseguradoras para reducir al mínimo estos plazos. ¿De cuánto tiempo hablamos? Estamos hablando que deberíamos, luego de determinado el siniestro y levantado el padrón, deberíamos hacer todo este proceso en no más de tres semanas para poder correr con los plazos. Entonces, eso va a depender de que todos pongamos el esfuerzo. Tiene que poner el esfuerzo la empresa aseguradora para atender rápido y tiene que también esforzarse la Dirección Regional de Agricultura para que vaya y acompañe a la empresa aseguradora en este proceso. Entonces, estamos trabajando para eso, frente a pérdidas totales que es las que estamos viendo ahora, tratar de atender lo más rápido posible. Gracias a Iván Mena, alberga director de Seguro y Fomento del Financiamiento Agrario en este momento donde muchos agricultores han perdido absolutamente todas las zonas de cultivo.